hola amigos cómo están hoy quería mostrarles el vídeo del que les estaba hablando la vez pasada la vez pasada le estaba hablando de esta muchacha mexicana hablando ya ustedes la van a escuchar yo quiero que ustedes escuchen esto y opinen porque porque tiene que hablar así del presidente bukele escuchen bien le voy a poner el audio hoy mi vida la de mis familiares la de mis amigos la de mi equipo de trabajo que sostiene mi familia está en peligro y no me parece que me están esperando en el salvador que van a cortar la lengua que me van a hacer no sé cuántas cosas más familia en el sureste muchos saben que esto ya ni siquiera lo voy a mencionar más por seguridad porque tengo miedo tengo mucho miedo a mi familia que algo le pase a mis amigos tengo miedo a mí pero amigos me despido de ustedes no sé si este es el último vídeo que grabó para patria 24 7 bueno como ya ven ya vieron de que de que les estaba hablando en el vídeo pasado el vídeo pasado les estaba hablando no les quise mostrar imágenes pero le estaba hablando de esta chica que ha hablado muy mal del presidente del salvador y por eso les traje este vídeo para que para que vean sus propios ojos y escuchen lo que yo les estaba diciendo bueno denle like el vídeo compártanlo y si ustedes quieren pues suscribanse a mi canal yo les voy a seguir subiendo vídeos yo subo de todo tipo de vídeos pero este es uno que me llamó mucho la atención